Hola, habitantes del multiverso, yo soy Pencho Boy y hoy os voy a traer una nueva sección al canal que vais a flipar. He decidido llamarla... ¡Apelo! ¿Y por qué apelo? Bueno, en esta sección pretendo hacer análisis de eventos, cómics, pelis, de lo que me salga de los volondrios... Así un poco sin apenas edición, de tirón y oye, de lo que salga. ¿Por qué? Porque soy un gandul y no me gusta editar los vídeos que os voy a contar. Así que, bueno, hoy, como veréis en la miniatura, voy a hablaros un poco del ataque a Snyder Justice League. Pero no os voy a hacer una crítica, porque desgraciadamente no la he visto, la veré el 18 como todo mortal e hijo de vecino. Sino un poco de... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y lo voy a hacer un poco desde mi punto de vista como fan. Así es que, comienzo. En 2017 yo vi La Liga de la Justicia, que se estrenó en cines, y debo de ser de los pocos a los que les gustó. Yo debo que admitir que La Liga de la Justicia de George Whedon me gusta. No es una gran película, tiene muchísimos fallos, pero yo qué sé, me parece muy entretenida. Es verdad que con el tiempo empecé a verle más las costuras. Y cuando fui conociendo un poco todo el proceso que nos llevó a esa película y lo que viene después, pues la verdad que el desencanto aún fue mayor. Como muchos sabréis, durante el rodaje de La Liga de la Justicia, la hija de Zack Snyder, autónoma de 20 años, se suicidó. Eso debe ser lo peor que le puede pasar a un padre y además de una manera muy cruel. Bueno, Zack Snyder, roto de dolor y hastiado de discutir con los productores, terminó abandonando la película y llegó George Whedon para rematarla. Bien, ¿qué pasa? Que el estudio nos vendió que Zack Snyder había elegido personalmente a George Whedon y se había ido casi por voluntad propia, lo cual es una verdad a medias. Ya que George Whedon fue elegido por el estudio para rehacer la película prácticamente y eso es lo que tuvimos. La película hacía buenos muchos aspectos, sobre todo visual, en los efectos especiales casi sin acabar. Y eso se debe porque los productores tenían una prima a cobrar si la película se estrenaba a tiempo, con lo cual les importó un huevo la calidad de la película. Eso se demuestra en algunos comentarios que hemos sabido después de algunos productores de Warner que sabían que la película era una castaña. Yo vuelvo a decirlo, a mí me gusta, pero no deja de ser una, pues eso, una castaña, por no decir una palabra más gruesa. Bien, tras el fracaso de crítica y de público de la Liga de la Justicia, hubo un movimiento en las redes que comenzó a sugerirlo fuerte. Release de Snyder Cut. Yo debo admitir que a mí me parecían unos fricazos que con tiempo libre. Eso al principio. El movimiento fue cogiendo fuerza y a medida que cogía fuerza nos fuimos enterando de varias cosas, como que Josh Whedon fue un déspota durante el rodaje, ahí están las declaraciones de Ray Fischer, que incluso los acusa de racismo. A ver en qué queda la cosa. El movimiento seguía, hacía cada vez más ruido, Zack Snyder incluso comenzaba a colgar fotografías, pequeños vídeos a hablar del tema, y vuelvo a decir, yo pensaba, bien, me daba lástima Zack Snyder porque imagino que aún tendría cierto resquemor por todo lo que le había pasado, pero personalmente pensaba que estaba yo un poco pesadete. En esa época, en esa época. No me crucifiquéis todavía, que aún no he terminado. Bien, en 2019, como toda buena película, hubo un giro en los acontecimientos y AT&T compra Warner Bros. ¿Qué pasa? Los directivos de AT&T, que no son tontos, tuvieron una charla con Zack Snyder para ver ese famoso corte que según los ejecutivos de Warner no existía. No existía. Para los ejecutivos de Warner todo era mentira. El corte de Zack Snyder era una quimera. Bueno, pues esa quimera fue visualizada sin terminar los efectos por los ejecutivos de AT&T. Y dijeron, what the fuck, esto es cojonudo. Bueno, es cojonudo, esto me lo he inventado. Espero que sea cojonuda, todavía no la he visto, pero no puede ser peor que lo primero. Bien, en mayo de 2020, si mal no recuerdo, me pueden bailar los meses y un poco las fechas, Zack Snyder anunció que su Liga de la Justicia tendría luz verde en HBO Max. Bueno, las redes ardieron, los fricazos como yo, que amamos las películas previas de Zack Snyder, pues estamos en una nube, esperemos no bajarnos de ella. Y todo era alegría y bondad, pero como buena película suspense, esto no ha acabado aquí. Porque Warner, y especialmente Tobin Emerick y Walter Hamada, los responsables de DC, no han hecho más que intentar boicotear esta película. Durante la DC Fandom filtraron el tráiler, el último tráiler también fue filtrado antes de tiempo, se han hinchado a decir que esto no es canon, intentaron meter un día después del estreno de Zack Snyder el estreno de Godzilla vs. Kong, que eso no lo entiende nadie, que una misma productora se pisotee sus películas más importantes, etc, 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 etc. Pero bueno, es igual, es igual, porque hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado los fans, hemos ganado poder ver una película que nos dijeron que era mentira, que no existía. Pues bien, aquí está, aquí está, y por lo que los avances que tenemos y las primeras reacciones parece que es pura épica. El boicot no ha tenido éxito, Zack Snyder en cierta manera va a poder cerrar la herida que quedó abierta con la muerte de su hija, esto no se lo va a devolver, pero puede paliar su sufrimiento y yo para mí eso ya merece la pena, que un director, un artista, pueda terminar su versión y su visión. Nada más que por eso siento que tenemos una victoria, tanto si eres fan, si no eres fan, que yo qué sé, la verdad es que ya no tengo muchas palabras, así que por este batarán del mejor Batman de la historia, que es Bad Flick, me despido, larga vida y prosperidad.